y emotivo para todos los bandeños. Y se me ocurre decir que tenemos que ver que festejar, pero también reflexionar en este gran día. Festejar, digo, porque venimos en el mundo y en particular los argentinos, los santiagueños y los bandeños de una pandemia. Esa pandemia que nos tuvo primeramente aislado, luego distanciado, y gracias a Dios hoy, ya con esa posibilidad, como siempre digo, y que nos gusta a los bandeños, estrecharnos en un abrazo, estrecharnos la mano, besarnos, acompañarnos y vincularnos. Eso es lo que nos venía haciendo falta hace mucho tiempo. Y también, por supuesto, digo reflexionar, porque tenemos que interprenarnos también los bandeños y pensar en qué banda queremos construir entre todos. Porque siempre digo que la responsabilidad mayor de una ciudad, evidentemente la tiene el Intendente, sus autoridades, sus organizaciones administrativas, pero en definitiva, todos, absolutamente todos, somos actores sociales y aportamos todos los días un granito de arena para ser mejor. Por eso quiero convocarlos. Quiero también decirles que hace poquito nomás tuvimos la posibilidad de conversar con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, en donde me pidió que lo acompañara para hacer entrega de 160 viviendas aquí en el barrio Mamautula. Y le decía, señor Presidente, agradecerle. Pero no solamente agradecerle esa posibilidad de entregar una vivienda, sino todo lo que está haciendo por cada uno de nosotros los bandeños. Pudimos recibir en esta gestión, y hay que agradecer esto, más de 100 cuadros de pavimento. Gracias nuevamente, señor Presidente, Alberto Fernández. Gracias, Ministro de Obras Públicas, Gabriel Cartopodi. También pudimos recibir más de 100 tablas a través de NACON. Gracias a Alejandro Arrucini, también por esta entrega. También pudimos, a través de la Secretaría de Desarrollo, recibir el plan Abrazar, este plan que favoreció a más de 500 familias aquí en la ciudad de La Banda. También recibimos del Ministerio de Desarrollo, recibimos más de 600 lentes que van dirigidos a las personas que tienen dificultades en la visión. Tantas cosas que se pueden hacer, digo, cuando un municipio tiene las puertas abiertas, cuando un municipio tiene la posibilidad de vincularse, no solamente como nos gusta a nosotros, con el vecino, sino también con otros organismos e instituciones del gobierno de la provincia o del gobierno nacional o instituciones intermedias. Y eso es lo que buscamos en esta gestión. Eso es lo que debemos buscar, creo. Estoy convencido de que debemos seguir este camino. Por eso, en este día tan especial, en estos 110 años que estamos cumpliendo como ciudad, en estos 110 años que cada vez nos sentimos más orgullosos de nuestra ciudad y con más amor, los convoco absolutamente a todos y todas los vecinos de esta ciudad para que caminemos juntos, para que trabajemos juntos por el crecimiento y el desarrollo de la ciudad de la banda. ¡Feliz cumpleaños ciudad de la banda y que viva la banda!